Música Música Miro las paredes de mi cuarto y me llené el recuerdo de lo que dijiste Se te olvidó que prometiste que por nada cambiarías todo lo que tú dijiste Se te olvidaron las caricias y tu amor no detenía yo no entiendo porque ya no me mentías Siento tus manos instantías yo quería tu compañía hasta hoy voy comprendiendo que solo fingías Voy a olvidarme de tus besos sin tu forma de hacer eso trataré que salgas hasta de mis huesos Voy a contar cada segundo en detalle iré viviendo cuando tú ves tú y va cayendo Y ahora que todo acabó el que más pierde soy yo Y es la auténtica banda LL La que mejor suena Música Se te olvidaron las caricias y tu amor no detenía yo no entiendo porque ya no me mentías Siento tus manos instantías yo quería tu compañía hasta hoy voy comprendiendo que solo fingías Voy a olvidar Voy a olvidarme de tus besos sin tu forma de hacer eso trataré que salgas hasta de mis huesos Voy a contar cada segundo en detalle iré viviendo cuando tú ves tú y va cayendo Y ahora que todo acabó el que más pierde soy yo Y tú Tú no sabes cuánto duele perderte Cuánto duele que te haya sido Subiste a cumplir nuestro amor Y yo que te creía Y me rompiste el corazón Y ahora que todo acabó El que más pierde soy yo La auténtica banda LL chicos ¿Cómo están? Bien 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 Bienvenidos Bienvenidos Quienes nítidos Padre padre Hemos comenzado este viernes Estamos muy contentos y emocionados Vienes de vacación Viernes Santo Y recuerden que Nosotros como el sofá estamos muy contentos y emocionados Porque le invito al especial ¿Saben quién es? Usted en la casita ¡FANFARRIA! Buenos días Que bueno que estén con nosotros Arrancamos con toda la diversión Este viernes Viernes Santo Que hay personas Que por primera vez en el año nos ven Pues buenos días Que bueno en serio Miren un saludo bien especial Para los que ya comieron torrejas Jocote y miel Los que ya comieron chila cayote también Y por supuesto El pescado envuelto Que no puede faltar en esta época Así que arrancamos Que eso con nosotros Porque se viene el juego de la semana Eso mirá Y de hecho Por cierto Saludos a usted Que también en su casa Está cocinando Este delicioso platillo típico De Viernes Santo La Torreja En Oral Salvador También vamos a mostrarles Más adelante seguramente Este platillo tan riquísimo Y hoy Pues si se vale romper la dieta Porque es Semana Santa ¡Hombre! ¡Qué rico! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció? ¿Cómo despertó? ¿Avaneció? ¿Con ganas de mucho más? ¿Por qué? ¿Por qué no amanece con ganas de mucho más? ¿Verdad? ¿Qué puedo decir? Estamos súper súper contentos Felices de poder compartir junto a todos ustedes Y por supuesto ¡Aplausos chicos! ¡Bravo! Pero qué bonita te veo ¿Qué será? ¿Será porque usted tiene bebida? Será Pero bueno La verdad que nos sentimos muy emocionados Tenemos un buen programa Y por supuesto Felices de poder compartir con ustedes Este viernes De Semana Santa Así que bueno ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Bueno Por favor Dale Por música Por música Con la auténtica banda LL Nunca más Nunca antes he escuchado Por favor Nunca antes he escuchado José José Semana Santa José José Semana Santa En Viernes Santo Venga Suena En tu mano Vos dale Vos dale Vos dale Se van a seguir En tu mano Yo aprendí A beber agua Es tu mano Aprender A beber agua Y si tienen un amigo mal trago Como Luciano Entonces ya saben que es lo que tienen que hacer O sea, eliminarlo Así que bueno Hay que recordarle a la gente Que la gente en la calle anda loca Hay que estar con cuidado Manejar con precaución Pero usted tiene que ir a la calle Pero en la calle A la hora de ponerse el cinturón Tener gente o amigos mal trago Como mi compañero aquí Vamos en la clara No somos mal trago Manejar con precaución ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo no sé qué pasó! ¡No mire! ¡Qué emocionante! ¡No hay nada como la música en vivo! ¡Un, dos, tres y! ¡Esta! ¡La cargada, la cargada, la cargada! ¡La cargada, la cargada! ¡La cargada, la cargada! ¡Aquí arriba! ¡Venga al lado! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Yo lo sé! ¡Sólo sé que la Lorena aquí anda el top! ¡Un, dos, tres y! ¡Eso! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Yo quiero hacer una pregunta a los dos cantantes! ¿Pero cómo se baila esto? ¡No soportan a los trompetistas, brother! ¡Ah! ¡Brother! ¡Si aquí me estaba sonando de la trompeta! ¡Mira! ¡Ustedes! ¡Mira cómo se baila esto! ¡Un, dos, tres! ¡Que saben! ¡Que nos enseñen! ¡Que les enseñan a ustedes a cómo se baila esto! ¡Ah, pues sí! ¡Dale entonces! ¡Dale! ¡Me comencemos aquí conmigo! ¡Mira qué divertido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así iniciamos este viernes! ¡Uy! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ey! 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 ¡La tuba y le van metiendo uno por uno! ¡La tuba! ¡La tuba! ¡La tuba! ¡Este viernes! ¡Epa! ¡Cleniente! ¡Cleniente! ¡Este viernes! ¡Este viernes! ¡Y se pidió! ¡Este viernes! ¡Es una peli! ¡Este viernes! ¡Eye! ¡Ey! ¡Es una peli! ¡Ey! No, la verdad es que esto significa que la vamos a pasar súper bien, así que bueno, ¿saben qué? ¡Uno, tres, dos! ¡Con una pausa! ¡Ya regresamos! ¡Eh! Mira qué alegre estoy yo, mira después de esta gran brincada que hemos pegado, ya me estaba enrediendo, yo no esperaba yo que entráramos de anuncio, niña, porque uno cuando ya se desfría no trabaja bien. Mira, el niño todo saltarín, va a salir. No importa, hija, pero la alegría de la vida, para que sienta, mire, que tiene una mamá contenta, feliz. Mira, la verdad que vamos a estar con todo porque hoy tenemos público que también puede elegir su meme favorito, pero recuerda que usted también, para poderse llevar este vale de pastel gracias a Hola El Salvador. Así que vamos a ver los memes del día. ¡De hoy! Los memes de este día los vamos a ver. Mi meme vamos a ver el día de este post. Y el de Lucho es... Vamos a ver, vamos a ver. Así son los jefes, cuando te piden que te quedes horas extras, y así son cuando te piden permiso para salir temprano. Cuando piden permiso. Permiso. Oye, oye. Ojalá lo vea, dicen allá. ¿Cómo no? ¿Qué le parece el meme? Súper malo. Pésimo. Ey. Malo. Un mal... Pésimo meme. Mira, tráemelo por favor. Se supone que es el... Se supone que es el... Pésimo meme. Muy mal meme. ¿Qué dice la auténtica banda? ¿Te gusta el meme? No. ¿O menos? Gracias por el apoyo, amigos. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Vaya, está bien eso. Tienes que leerlo bien. Y la intención del gatito. ¿Ves? 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 Te voy a mandar la real de academia de lectura de memes. No, mira, no importa. Vamos a ver. Venga, vamos al siguiente. Vamos al siguiente meme. Aquí está el mío. Cuando tienes el almacenamiento lleno y no sabes qué meme borrar. Eso es lo peor que a alguien le puede pasar. Que tiene que... ¿Qué? Malísimo. Está malo. Mira. Está malo. Hay que aceptar. Está malo. ¿Drones? No, vos no me digas nada. Bueno, igual siempre cachirpeo a Luciano. Y si... ¡Fuck! ¡Fuck! No te vas hoy porque es Viernes Santo, fíjate. Pero igual van a votar por mí. Voy a ganar porque soy embarazada. Como siempre. Mira. Hubiéramos puesto la foto y... No, 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 no. No lo digo. ¡Vay! No lo digo. Así que bueno. Mira, bueno. Ahí están los memes. Si usted se identifica con el mal meme de Luciano, hágalo. Oh, mi meme que está buenísimo. Solo los que realmente... La paja, la paja. Sabemos que los expertos de memes podemos sentir esa sensación. De memes a memes. De memes a memes. De que cuando se te llena la memoria, no sabes ni qué foto borrar, ni qué meme borrar. Entonces, sí suele pasar. Sí suele pasar. Suele pasar. No suele pasar. No importa. Lo importante es que usted vote y está apareciendo la publicación en la fanpage de El Salvador. Vote si a usted le parece este meme, sobre todo por esta época de vacaciones cuando su jefe. Es muy mal meme, Lucho. Es bueno. Solo ponga Gigi o Georgina. Solo ponga la... No ponga... Póngale L de Lu. Vaya. Lu ponga. De loser, porque siempre pierde los memes. Pero bueno. Ahí está. Ahí lo sabe la fanpage de El Salvador. Bueno, y si no sabe por quién, cante mejor. No importa. Sí, vamos a pasarla súper bien. Pero bueno, vamos a continuar. Mira, vamos a continuar aquí en El Salvador. Y bueno, como usted sabe que nosotros le mostramos a ustedes diferentes opciones para que usted vaya a turistear. Y si ahorita todavía usted está en su casita y dice, mira, después de ver El Salvador me puede ir a algún lugar. Nosotros, en lo personal, yo le recomiendo un lugar. Que hemos preparado esta nota para que usted lo vea. Allá, en las alturas. Mira, mira vos. El meme es malo y vos un mal DJ. Me encanta. Pero bueno, veamos esta nota que tenemos preparado para ustedes. Desde la montaña de El Salvador, para el mundo. Ahí es. Vuelvo y repito, mis estimados amigos de Hola El Salvador y todo el público salvadoreño que me mire en todas las fronteras de todo el territorio nacional. Aquí estamos, disfrutando de la vida. Qué bonita es esta vida. Digo yo, me vine hasta San Ignacio nuevamente en esta época de vacaciones. Y ustedes preguntan, ¿por qué me vine con esta caña de pescar? Porque estamos aquí en la posada Don Emilio. Vamos a disfrutar, vamos a pescar, vamos a conocer la naturaleza. Y para que usted mire, se relaje en esta época de vacaciones. Y si usted no puede venir en esta época de vacaciones, va a ser una opción más en su checklist. Como dice mi querida Georgina Cisneros, para hacerlo durante todo el año. Así que, acompáñenme, mis amores. Definitivamente un excelente lugar. Y bueno, me acompaña aquí Roberto Cuadra. ¿Cómo estás Roberto? Bien, bien. Un gusto tenerlo siempre en nuestro restaurante La Silapia y La Posada Don Emilio. Mira, contame, ¿cuánto tiempo tienen ya de servir al público? Pues fíjate que tenemos ya desde 2006 que estamos como restaurante La Silapia. Aparte de eso, también tenemos La Posada Don Emilio, que es nuestra parte de hospedaje para los clientes que nos visitan. Bueno, el atractivo que es el más grande dentro de la zona es la parte del clima que nosotros tenemos, que es muy diferente a toda la parte de El Salvador. Aparte de eso, también podemos encontrar los cultivos que nosotros hacemos dentro del restaurante La Silapia, en el cual son hortalizas, cultivamos nuestra propia comida. Tenemos belly way, tenemos conejos. Contamos con un menú bastante amplio. Contamos con cuatro estanques donde tenemos el cultivo de la tilapia. Dos estanques son destinados para el consumo del restaurante y dos estanques son destinados también para la pesca artesanal con los clientes que nos visitan. Mira, me parece excelente. Y la gente se pregunta, bueno, ¿pero de dónde están ubicados? Estamos ubicados en el kilómetro 87 y medio, carretera troncal del norte, Cantón La Zorrita, perdón, Cantón El Pinar. Para ser un poco más específicos, estamos justamente pasando después del pueblo de La Palma, que es el que es un poco más conocido de la zona. Bueno, en lo que nosotros andamos caminando aquí, llegando a los estanques para pescar, porque andamos listos aquí preparados. Ustedes me dicen, ¿por qué anda Luciano dos cañas? Es porque he traído a mi hijo mayor a pescar conmigo. Pero para que usted vea todo lo que puede encontrar por acá, mire, aquí estamos ya en un parte de varios piñedos que hay aquí. Para que usted si nunca ha visto cómo es que nace una piña, mi estimado amigo televidente, ahí está la piña, creciendo entre la naturaleza. Qué maravillosa la piña, y como dice el dicho, piña para leña. Y yo lo voy a preparar ya para seguir pescando, mi amor. Bueno Roberto, estamos aquí en uno de los lagos, el lago Edith. Así es, estamos en el lago, uno de los que está enseñado para la pesca. Tiene una profundidad, perdón, cuando está la época de lluvia de 8 metros casi, entonces es bien profundo. Es bien profundo, o sea que hay cuidado del aguapato aquí. Mira, pero trajimos las cañitas para pescar. Ahí anda mi hijo mayor, que anda ya filmándome el otro ladero. Vamos a ver si nos acordamos, niña, cómo es que se pesca. Bueno, tenemos cuatro estanques. Dos son destinados para la pesca artesanal de los clientes. Cuando usted viene con su familia, sus hijos y quiere pasar un momento divertido, pues entonces la pesca es uno de esos. Usted puede venir a pescar, nosotros le damos el implemento. Y si tiene la suerte de agarrar un pescado grande, pues se le cocina por el mismo costo de la pesca. No hijo de su, o sea que venimos a pescar y nosotros mismos nos llevamos nuestro pescadito a la boca. Así es, se le cocina y o si no se le puede poner para llevar como usted lo desee. Y con este cuerpazo me despido yo agradeciéndole a todos ustedes porque están aquí en sintonía de su mejor programa de todas las mañanas. Dejémonos de vainas. Este es Hola El Salvador, soy Luciano. Y quiero agradecerle también a toda la gente que siempre está apoyándonos en las diferentes redes sociales. Y en especial en la oportunidad de hoy aquí a La Posada Don Emilio, al restaurante Las Tilapias. A mi buen hijo mayor, Bonner, que es mi asistente. Y bueno, al cámara también, al buen Cusuko, así le voy a decir yo, Cusuko el día de hoy. Y bueno, me despido. Usted para que disfruten esta vacación igual que yo, pajarito, me pego el chapuzón. ¡Qué bárbaro, Lucho! Y desde el norte del país, nos vamos para estos chicos donde vienen de allá del oriente del país. ¡La auténtica banda LL! ¡Ah, qué mejor suena! ¡Eso! ¿Qué onda Luis, cómo estás? Bien, gracias a todos, aquí andábamos promocionando la música, gracias a todos por la invitación, gracias por aceptarnos aquí abriendo las puertas de Hola El Salvador. Ey, mira, por ahí surgió una pregunta y otra voy a hacer. ¿Por qué LL, La Habana? Bueno, venimos de un pueblo que se llama Lolotique, es de San Miguel. Y pues decidimos optar por ponerle LL, Lolotique Lenca, ya que también alguna parte de la zona oriental es un asentamiento Lenca. Entonces, hicimos a bien ponerle Lolotique Lenca. Ey, buenísimo. Mira, también quiero hablar con el Güero por aquí, hombre. ¿Qué onda Güero? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, contentísimos de estar compartiendo por acá con todos ustedes. Muy agradecidos por la invitación de estar acá. Pues contentísimos. ¡Con la que mejor suena la auténtica banda! ¡LL! Mira, Semana Santa, sé que vienen de trabajar bastante, han trabajado bastante, se van ahí a los turicentros, también van a estar en algunas playas, ¿verdad? Claro que sí, hemos tenido pues trabajo ya los primeros días y pues también seguimos trabajando estos días que nos quedan de pues para las vacaciones de algunos por ahí. Nosotros también trabajando pues un mes lleno de trabajo también, al igual que estos meses anteriores. Perfecto, mira, también me di cuenta que están produciendo la música de ustedes, no en el país, sino fuera para traerla acá y dar un buen show, ¿verdad? Así es, las canciones sí son arreglos propios originales de nosotros, de nuestros compañeros, pero sí ya los arreglos musicales, sí ya vienen de Mazatlán, Sinaloa. Y ustedes ya se hicieron famosos, fíjate que un día nos reunimos con un grupo de amigos y me dicen, estos chavos de esta banda tocan todos los días y todos los días tienen ellos un toque, ¿sí o no? Gracias a Dios y Dios nos ha bendecido con muchos eventos, estamos trabajando casi como 15 eventos mínimo por mes, así estamos trabajando, gracias a Dios y gracias a la gente que tome en cuenta nuestro trabajo. Perfecto, a ver Luis, ¿cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo los contactan? Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como La Auténtica Banda LL, también tenemos nuestro canal de Bebo en YouTube, búsquenos como Banda LL Bebo y por ahí va a disfrutar de algunos videos, algunas canciones, en Instagram estamos como La Auténtica Banda LL, yo bajo LL, ¿verdad? Entonces ahí nos puede buscar, solo ponga La Auténtica Banda en las redes sociales, ahí le va a salir bien chivo todo. Solo por curiosidad, ¿cuántos son? Somos 19 integrantes. ¿Cada uno tiene su puesto o se pueden ir mezclando? Bueno, ya estamos todos, ¿verdad? Clarinetes, trompetas, trombones, la percusión, ya estamos todos ahí bien ordenados. Ya saben a dónde van. Sí, ya saben. Y no permiten, chavos, muchas felicidades, qué buen trabajo, buen feeling, buena presentación, uniformados, zapatos lustraditos, buen toque, buen ritmo, vividas positivas. Y bueno, esto no puede faltar en Semana Santa, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Les vamos a presentar lo más nuevo que hemos lanzado, se llama Malditas Redes para todos ustedes con mucho cariño. Bueno, entonces dejo con ustedes a La Auténtica Banda LL. Otra vez que me clavaste solo el mismo, otra vez me quedo solo en la chateada, ya está de madrugada. Otra vez. Es muy cruel saber que aún estás en línea, es muy cruel saber que aún estás pegada, cambiando estados y forzadas, y no respondes, y no respondes. Malditas Redes para todos ustedes con mucho cariño. 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 Amén. Quiero despertar, malditas redes, me van a matar. Hola a todos, soy Lore Mengíbar y desde la playa El Tungo hoy desarrollamos la sección Moda Práctica en su edición Verano 2017. Hoy les vamos a mostrar cómo sacarle el mayor provecho a un accesorio infaltable en esta temporada de verano. Por supuesto, cómo lucir excelentes un par de lentes. Bueno, les cuento que los primeros lentes fueron diseñados en el año 1936, pero salen a la venta en el año de 1937. Fueron originalmente producidos y diseñados para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea utilizaba unas gafas especiales que los protegieran a los pilotos del resplandor de los rayos solares en las alturas elevadas. Y las gafas recobran popularidad en los años 80's con la premier de varias películas como por ejemplo Top Gun, que era protagonizada por Tom Cruise y Cobra. Todos lo estábamos recordando. Por supuesto, la película Cobra, que fue protagonizada por Sylvester Stallone. En estas películas se puede ver a los actores luciendo un par de gafas hasta llegar a la actualidad, que se ha envuelto un accesorio para cualquier outfit y en especial lucen muy bien en el verano. Los lentes oscuros por sí mismos son un accesorio que puede completar cualquier outfit, pero para que te inspires te dejamos una guía de cómo combinarlos con el resto de tu joyería o tu atuendo. Cuando ya estás en la playa todos los tipos de gafas oscuras se valen, pero si quieres verte super chic combina tu sombrero con armazones claros o color café. Si tu sombrero es negro se verá mejor con armazones muy oscuros, pero para la playa te recomendamos usar este accesorio en un color más neutro. En particular los lentes son un accesorio que a mi me encanta, pero te doy un consejo, recuerda elegirlos según la forma de tu rostro para sacarles el mayor provecho y puedes combinarlos en diferentes colores porque están muy de moda. Así que hasta aquí llegamos con la sección de moda práctica, recuerda que también si tienes alguna sugerencia de cómo lucir una prenda o accesorio en específico, puedes utilizar el hashtag moda práctica en la fanpage de Hola El Salvador. Nos despedimos desde la playa El Tunco, soy Lore Mengibar y esto fue Moda Práctica. Y que saca canción bien salvadoreña en el fondo. ¡No hombre, rico esto! La bienvenida a Iliana González de Chilatería Mamanena. Mamanena, saludos a Mamanena. Saludos a Mamanena, es famosa, verdad, porque la comida típica de temporada en esos días no puede faltar. Claro que no puede faltar. Yo me voy a contar de ustedes de todo. Sí, yo no sé. Vamos a ir escribiendo poco a poco. Poco a poco lo vamos a ir escribiendo y estamos con Iliana González y bueno, Ili, y tiene Facebook por supuesto, Chilatería Mamanena y es que Ili, contanos, bueno ya dijo Edwin que no puede hacer falta, pero sí es importante poder reconocer cada uno de esos porque uno solo ve que el tamalito, que el chilate y ya. Sí, claro, aquí como tenemos buñuelitos de yuca, de masa y de huevo, que en este tiempo también está las torrejas, este es el huevo. Mire, y esto es como no elaborado, ¿cuál es el procedimiento para hacer esto? Es harina. Harina, ¿verdad? Sí, con harina y huevo en mente. ¿En la mesa? Ajá. ¿Y cómo hace esa forma? ¿En el horno? No, según su proceso, o sea, ¿cómo le digo? O sea, se puede freír. Ajá, exacto. Ok. Vale. Y aquí tenemos, me decía. Este es de masa. ¿Este es de masa? De yuca, de yuca y de huevo. Y de huevo, miren ustedes, y también los tamalitos que no pueden faltar. De chipilín con queso. ¡Mira! ¡Chipilín con queso, señores! ¡Nombre! Les voy a mostrar, miren, sé qué rico. ¿Qué? La verdad que, mira, los tamales, Gigi, es parte de nuestra cultura también gastronómica tradicional. En Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua se llama Nacatamal, pero es el mismo tamal, pero más grande. Pero no puede faltar. Y miren que ustedes venden de todo tipo de tamales. Sí. Venden de harina, de azúcar. Más en este tiempo, el Viernes Santo, que se va a hacer este de ticucos. Ok. ¿Tamales ticucos? Es eso. Es eso. Es eso. Es eso. Para mí. ¿Tamales ticucos? ¿Ticucos? Sí. Mira Liliana, disculpe, vamos a romper el protocolo. ¿Vos querés comer algo y ya? ¿Qué te sientes? Ajá, se le nota. Se le nota, dice Lilia. No, la verdad es que, bueno, pongamos uno de cada uno para poder, porque, y yo bien la verdad que hoy me están consientiendo acá. ¿A dónde están ustedes? Qué barbaridad. En el barrio Santanita. En el barrio Santanita. En el barrio Santanita. En el barrio Santanita. Es que son súper famosos. ¿Tamales ticucos? También aquí tenemos... ¿Ese es camote? Camote. Camote. Hay mango. El camote. Es importante mencionarlo. ¿Qué temporada se come el camote o siempre es? Sí, el camote sí, siempre. En todo momento. Exacto. Mira, vamos a ver esta toma. Yo quiero que usted le eche la miel. Si me permite, amiga. Aquí, mira, este mago Tron. En este momento yo le voy a echar la miel a las torrejas para que veamos... Permite, permite. Yo le he dicho en qué momento. Le voy a echar para que ustedes en casa se de ley. Ahora, mi amiga. Ahí va. Mire usted. Mire usted qué rico. Las torrejas son tradicionales de esta época. ¿Y cómo se hace una torreja? Más o menos, a grosso modo. Vamos a ver. Este es pan especial. Ajá. Este... ¿Y este es marquesote? No. Mira. ¿Este qué es? Este es mango en miel. Mango y miel. Torrejas. Veamos. Yo voy a consentir a alguien en esta mañana. Aquí está la miel de los nuégados. La miel de los nuégados. Quiero ver. Le vamos a echar un poquito. Nombre. ¿Tienen hambre? Sí. Sí. Todo menos, Luciano. Henry Urbina, porque estás bien portadito. Vení para acá. Estoy escondido, papá. Paso. Vení para acá. Te he preparado un plato exclusivamente para vos. Y bueno, Ili. También tenemos aquí las famosas torrejas. Torrejas. Aquí se las damos a Henry Urbina para que vea que somos... No me puede regalar tamal, ya que no comí tamal hace unos días. Sí. Vean un tamalito. Mira, Ilianda, le quiero dar una pregunta. ¿Me están haciendo tamal? Es que me están haciendo burla. Gracias. Ilianda. Me gusta. Me gusta. Mira, Eliana. ¿Qué es lo que la gente pide más ahí? Porque ya hay... Ustedes nos han traído de todo. Ya vamos a ir viendo, faltan otras cosas de que hablar, pero ¿qué le piden más? Los muégados. Es digamos que la gente busca los muégados. Sí. Con el chilate. Sí. ¿Cuáles son las torrejas? Aquí están los chilates. Ah, vamos a ver la toma del chilate. Pero todavía vamos a terminar aquí y ya vamos a pasar por las bebidas, porque la tiene aquí falta. El tamalito. ¿Este qué es, Ili? Marañón en miel. Marañón en miel. Miren ustedes, este espectáculo realmente. No, hombre, si por eso entendemos por qué. Eso lo voy a dejar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Salvador es delicioso. Y también, aquí tenemos, Ili. Qué bueno se ve ese tamalito. Jocotes. Jocotes en miel. Miren ustedes, para que se les haga agua a la boca. Liliana. Se les haga agua a la boca. Jocotes hay varias clases, de coloal, azucarón, de río. ¿Cuál es el jocote idóneo para hacerlo así? Gracias. Vale. ¿Cualquiera? Eh, no. ¿Son dos veinticinco, Henry? Ajá. No se vaya sin pagar. Ah, es cierto. Sin pagar. Si invita, dijo que había traído. A ver. Mire, ¿cualquier jocote? No. El de azucarón. El de azucarón es este. Es este. Y este, este es... Ayota en miel. Es el ayote en miel, que es el que se prepara ya desde noviembre, ¿verdad? Y también aquí tenemos plata. Plata, no. No debe faltar. Miren, vamos a ver. ¿Tienen hambre? Si no vienen a tener su plato ahorita, la regaron. Pero vamos a pasar a las bebidas. Vale. Esto se sirve generalmente así, con un morro. ¿Se me da el chucu? ¿Verdad? Es del chilate, ¿verdad? Y ustedes tienen el chucu también. No. Solo encargo. Pero si alguien lo encarga, se puede. Sí, sí. Vale. ¿El chilate está disponible todos los días, mía? Todos los días. ¿De qué horas a qué horas abren? ¿Qué horario? De una y media a siete de la noche. Todos los días. Los platos son tradicionales de esta temporada. Y no solo de esta temporada. Quiero decirles que ellos, a diario, independientemente de la época del año, tienen todo esto. Pero como que la gente acostumbra para esos días, como que se incrementa más el gusto, el paladar por este tipo de elementos, ¿no? Ajá. Por más que todos estamos en la época que el Viernes Santo también, todas las torrejas son cosas típicas que en este tiempo se comen, vea. Los tamales y cucos, el relleno de pescado. ¿El relleno pescado? Sí, para el viernes. Mire, este, y si alguien, digamos, de repente voy a hacer una fiesta típica, un cumpleaños, y le mando a encargar para veinticinco personas. ¿Con cuántos días de anticipación tengo que llamar? Dos días. Con dos días. Y obviamente tienen pupusitas. También, los que ustedes quieran. Pastelitos de pollo con vegetales, empanadas. Me encanta. Mira, bueno, yo voy a hacer la repartición porque aquí ya vi que yo no le vi el feeling a ellos. Soy carbonero. ¿Usted quiere una torreja, verdad, Antonio? Dice, yo no puedo más. ¿Lorena? ¿Qué quiere, Lorena? ¿La torreja qué más quiere, Paola? Pasen, que sea para llevar para su casa. Jocote, jocote, vaya. ¿Ya me puedes llevar y le...? Mire, a Andrés, con Andrés queda bien con unos jocotes. Ya sé. Y a Antonio que quiera, Antonio que quiera. Solo una torreja. A él le encanta chupar los jocotes. En miel, venga. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya la torreja, mi amor. Lo pan de miel. Ah, vaya. Vaya la torreja, mi amor, venga para acá. No te está diciendo a vos torreja, torreja. Solo torreja. Vaya, chele, Riri. ¿Qué va a querer? De huevos, de yuca, de masa. Jocote, miel. Perfecto. Vaya, venga Riri para acá. ¿Qué va a querer, mamá? La señora jefa que quiere al fondo, que me pegue grite el mongo. Recuerden que el Facebook es Chilatería. Sí, mi amor, el Tachi. Chilatería, mamá, nena, si les encuentra usted por Facebook. Y, de hecho, con el teléfono. Ven a ver, qué rico. Chele. Chele, aquí está el tuyo. Pero nos pueden contactar por Facebook. Por Facebook. ¿Tenés, Chelito? ¿Bamba? Para, para, si, por Tachy. En la cara, en la cara. Torreja para Tachi, dicen. Nada. Jocci, ¿qué querés? Me digo, llévate al mundo. Sí, de todos modos, aquí estamos. Miren, y es que la mielita. Solo puedo decir, solo puedo decir en esta época de Semana Santa, apártate de mi Satanás. Adiós, gordito, usted está en una dieta estricta. Mira, ¿cuántos años tiene de existir la chiletería? Bamba, más de 40 años de estar ahí. Sí, más de 40 años de estar ahí. No, si yo me acuerdo que mi mami es fanática, de verdad, fanática de... Y Selena Chanta, que no está aquí este día con nosotros, Selena Chanta, el cliente de ustedes, seguido va a comprar esas. Dice la jefa que quiere un tamalito. Ahorita lo preparamos, mi amor. ¿Lo quiere en plato ese chable, Semana, o lo quiere en plato de estos que andan en rifino? Vamos a andar en el chable, es más práctico. Miren, ¿y saben qué? La comida típica también une. Vaya bamba. Venga, ¿qué sabe? ¿De queso o los tamales? De chiquilín con queso. ¿Qué querés? Chiquilín con queso. Hernancito. ¿Qué querés? Mira, Iliana, una pregunta. ¿Y tu abuela siempre está revisando? Sí, siempre. Es que es la receta de ella. Es la receta de tu abuela, ¿verdad? Son recetas de tu abuela, ¿verdad? Sí, de ella. Por mi bisabuela. Ah, imagínate. La mamá de ella. O sea que ha sido de generación en generación. Sí. ¿Y cuántas personas laboran en la chilatería, promedio? Más o menos. Como unos ocho o nueve. Miren, me está preguntando Tron en cámara 11, que está casada. Vaya Tron. Vaya Troncito. Es rico, ¿verdad? Vaya Troncito. Es rico, ¿verdad? Para Hernández. En la carita. Excelente. Bueno, miren, lo típico realmente, aprovechando que está Iliana aquí, quiero decir algo importante. Lo típico en cuanto a comidas, nosotros tenemos que mantener, Iliana, lo nuestro, nuestras costumbres, tradiciones y nuestra comida gastronomía no puede faltar. Yo quiero que ustedes hagan el llamado especial a todas las personas que están viendo este programa Don El Salvador en estos días de vacación, para que mantengan caliente, digamos, estas tradiciones culinarias, que esto es saborosísimo. Sí, claro que sí. Los invitamos a todos los televidentes que lleguen a la chilatería Mamá Nena y lo vamos a recibir. Hay de todo lo que ustedes quieran. Hay nuegaditos, atolitos de maíz tostado, de semilla de marañón. Chuco encargado. Chuco encargado. Todos los que ustedes quieran, ahí estamos a la orden. Ya, y hasta las 7 de la noche. Iliana nos puede llamar a trabajar contigo, viste, estoy haciendo bien al cliente. Sí, hasta las 7 de la noche está abierto, así que no lo piensen más. Ahí en el sector este de Santanita, ¿verdad? Sí, barrio Santanita. Bueno, señores, esta es la idea de Olsefora, quería acercar la tradición culinaria de esta temporada a través de las pantallas, ofreciéndoles esta gama maravilloso de productos, cada quien en su gusto, ¿verdad? También. La comida típica une, une, así que hágalo en familia, vaya a barrio Santanita, ahí va a encontrar a Mamanena, toda su familia y por supuesto en Facebook también para poder conocer más. Exacto. Chilatería. Chilatería, Mamanena. Mamanena. Así que bueno, ya lo sabe, Lucho, que lo siento por vos, fíjate Chichi. Sí, nos va a comer nada. Ahí vamos con vos. La sección light te queda bien. Porque me dando cuenta... Yeah! Me doy cuenta que había estado equivocado Al pensar que el amor jamás estaría de mi lado Me doy cuenta que he estado confundido Al pensar en que Cupido jamás sería mi amigo Al pensar que nadie más podría amar a un niño loco y detallista Pero llegaste tú Y con tu luz Aceptaste mis canciones, recibiste mis flores Y por eso te digo hoy, y por eso te digo hoy Y es que eres mi reina, eres mi princesa Sentada en mi morir, no te saco en mi cabeza Y es que eres mi reina, eres mi princesa Y es que eres tan dulce como un dulce de fresa Ven, ¿qué podrías imaginar? Que una niña como tú me puedes amar Y es que eres mi reina, eres mi princesa Sentada en mi morir, no te saco en mi cabeza Y es que eres mi reina, eres mi princesa Y es que eres tan dulce como un dulce de fresa Y es que eres tan 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 dulce de fresa Y por eso hoy te digo hoy, y por eso hoy te digo hoy Y es que eres mi reina, eres mi princesa Sentado en mi mundo no te saco de mi cabeza Y es que eres mi reina, eres mi princesa Y es que eres tan dulce como un dulce cerveza Pero ¿quién podrías imaginar que una niña como tú me voy a llamar? Y es que eres mi reina, eres mi princesa Sentado en mi mundo no te saco de mi cabeza Y es que eres mi reina, eres mi princesa Y es que eres tan dulce como un dulce cerveza Mira la auténtica banda Mira, eres mi reina, eres mi princesa Y eres mi reina, eres mi princesa Mira, pero lo que definitivamente a pesar que son nuestras princesas Son nuestra reina Pero son turbias también Son turbias y me que babo Vamos a discutir este tema entre nosotros los hombres Y de hecho es polémico porque fíjate que realmente Aunque digan que no, así es Y vamos enfocando en un solo deporte Yo creo que en general con los deportes hay algo trabado Porque no les gusta A ellos les gusta estar siempre en el centro de atención Mira, Henry Pero creo que es especial en el fútbol Por ahí vamos a arrancar Porque las mujeres, ojo, no les gusta el fútbol Pero tampoco les gusta que nosotros los hombres veamos fútbol Quieren que estemos con ellas Que veamos lo que ellas quieren Pero cuando nosotros les pedimos que veamos fútbol No les gustan Siempre hay algo que hacer Y no te dejan ver el partido Exacto Y se molestan cuando no le prestas atención Sabes, sabes lo peor de todo En la mejor jugada justo cuando va el desempate Porque van a clasificar Se te pone enfrente de la tele y vos En el penalti Y quiere que la escuches Y es lo más importante del partido O sea, ¿qué pasó? Mire, espérese un ratito Para eso está el medio tiempo Está el final del partido también O si no, imagínate Vos estás bien clavado viendo el partido de fútbol Vea, están ahí sí Remontando, como me dice aquel Están remontando el equipo Tu equipo preferido Porque no voy a decir ningún equipo Pero remontamos Entonces Está en ese momento el partido Y cuando sale bien galán Y te dice Mira La foto de la net ¿Qué para qué vas a estar interrumpiéndole Viendo, criticando a la otra bicha Que está en el otro No hombre En el Facebook O diciéndole cosas que Te las puede enseñar después Exacto Vamos al hecho que hay para cada uno En su tiempo Si hay que ver uno en su tiempo Si llega a enseñarte El bikini nuevo que se ha comprado Podemos platicar Podemos posicionarlo Pero mirá Pero fíjate que Hay personas tan fanáticas Que dejan a un lado eso Y tal vez tienen razón Porque es su pasión Y mira O sea Si sabes Es tu pareja Y te conoce Si sabe Que tanto te importa el partido ¿Por qué no se espera? Muchas veces Hay dos teles en la casa ¿Por qué quiere ver La bendita novela En el tele Que estamos viendo El partido? O sea ¿Por qué no se va a lo otro? Porque le gusta Demar la atención Quiere ser siempre El centro de la atención Y lo hacen por molestar No lo hacen consciente Si lo hacen consciente Por molestar Es decir No es una cuestión De que les nació en ese momento Es a propósito Pero mira Para hacer una Un poco de introducción Para que usted también Amigo televidente Ya empiece a opinar Vamos a ver esta nota Que hemos preparado Con mucho cariño Para todos Ver la tele mejor Hombre Fíjate que Ahí nos han hecho Un análisis Profundo Profundo De todo lo que digo No entendí nada Pero lo que quiere decir No Si entendimos Lo que dice Que te voy a decir una cosa Gracias Lo que pasa Otro Dame otro Dame otro Otro golpe Antonio Ya estuvo Mucho Mucho Lo que sucede Es que El sentido De pertenencia Claro Vamos a ver El sentido de pertenencia A la mujer Que como no es El centro de atracción En ese momento Porque yo te voy a decir Una cosa Hay gente Que en planos Ni come Es una cosa Que no les viene a hablar Hay de todo ¿Me entiendes? O sea gente Que se mete tanto En la cuestión del partido Que no les puede Si voy a decir ¿Qué? No les puede interrumpir Entonces está en los extremos Mira Ahí si tenías razón Porque yo tengo Una persona Que no voy a decir Es un hombre Pero Mauricio Este No Tengo un chero Que si Fíjate Que es bien así Es bien extremo Y nadie Lo puede molestar En el momento De estar viendo el fútbol Pero Lo que yo Lo que si yo voy Es que Bueno Cada uno de nosotros Como hombres Necesitamos nuestro espacio Así como ustedes Tienen su espacio Para irse con sus amigas A tomar su cafecito Que se ven A hacer Las manitas Que el pelo Nadie las interrumpa Bueno Me gustaría A la mujer Que le interrumpiera En el momento El culmine Del salario final De la novela No Es lo mismo No le puede ir a hablar Ese es el punto Cuando ella quiere ver Como termina la novela Hasta se tiene que quitar Los zapatos Y ojo Ya la está viendo En reprise O sea La están pasando Por tercera vez Y usted todavía Se tiene que quitar Los zapatos Para que ella escuche El final de la telenovela Ya lo vio tres veces Nosotros nos tenemos Que esperar Cuatro benditos años Para ver un mundial Y ella se pone enfrente No nos deja ver la final O sea Tampoco Hay que parar un poquito Y mira No es que seamos Tan fanáticos en esto Pero el fútbol es bonito Nos entretiene Y es sano Entonces Que andemos en la calle Andemos haciendo otra cosa O que estemos en la casa Y estemos viendo tele Señora Usted sabe dónde estamos Cuando estamos parados ahí En vez de que esté Exacto en otro lugar A ver con quién Porque esté en la casa Exacto Déjelo 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 Ahí lo sé Ahí lo sé El hombre Mira tenemos 11 jugadores No mentira Tenemos aquí 19 jugadores 19 jugadores Auténtica banda Chicos LL Ustedes han tenido Algún problema similar Que su pareja No los deja ver Su partido de fútbol O algún deporte Que usted le apasione Mejor dicho Que usted está enclamado En la tele Y son bien meques Bueno sí Ha pasado una historia A veces De que Un niño cansado De trabajar Y pues Quiere ver Tu partido O alguna serie Que se yo Y pues No te dejan No te dejan Ver la televisión Y pues Da la casualidad De que cuando Ella está viendo Su novela Su serie favorita Entonces Ey Gorda Dame de comer Mira O sea Que ella aplica La canción Aquella De Maldita Redes Porque a uno Ella es bien galán Que uno A uno Si lo dejan En visto ¿Verdad? Pero ya Cuando son uno Con ella Ahí es lo socado Con hambre Y dame de comer De todo tipo De todo tipo Alimento Mira Luis Pero a la hora Que estás Digamos Hay una tele En la casa ¿Sí? Novela y partido A la misma hora ¿Cómo haces Para negociar Y que te dejen Ver el partido? Difícil ¿Qué le ofreces? Mira Te trago eso Te trago eso No toca De otra Que se pone El compañero O el amigo Miren El problema Es que al compañero También le hacen Lo mismo Te lo mandan A vos No Y no quieren Que salgas No lo vas a ir Allá al bar O donde lo estén Dando Por el restaurante Quiere someterte Y que veas la novela No presta el televisor Y si uno se va Por otro lado Está preguntando ¿Y para dónde vas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo negociamos En ese momento? No es que no se puede negociar Es que no se puede negociar Debe de imponer O sea No Se llega a un acuerdo Pero es que esto es espacio Por eso Un acuerdo en común Pues no tengo que achar A que le quebre la pantalla Aquí en la espalda Al otro brother Porque Porque Pues sí Fue otro tema Pero Se vuelve hasta violenta La cosa Ojo Yo creo que si Deiríamos de mediar La situación Y rifarla Es que Aquí hay un gran problema Te voy a decir Cuál es Si vos no dejas Que ella vea La novela Te va a hacer Un berrinche Y ojo Te va a dejar Durmiendo En la sala Y le vas a tener Que pedir perdón Y Si vos ganas Y ves el partido Vas a dormir en la sala Ya sé Le vas a pedir perdón Y no te hablar Muy rato Mire mamadita Usted me deja ver Mi partido de televisión De fútbol Yo la dejo ver Plenamente Su noven Usted me deja ver Mi partido proferido De fútbol De fútbol Yo veo con usted Su novela Y a la vuelta Si le decís eso ¿Qué haces en ese momento? Vos no querés ir a visitar A mis papás Te caen mal Los suedros ¿Qué haces ahí? Tenés que poder Estar por un diente Con el suedro Anda Anda Es el fruto 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 Yo estoy disfrutando Tanto Está esperando Bebé Yo en lo personal Este debate Yo lo amé Lo amé Es que no se les cree Miren Es que Es que yo los amo No es con convicción Esto que están diciendo No les creo Solo escuchamos De qué se trataba Y nos empezamos a reír Porque a Disney Algo Le vale El fútbol A Luciano Moral Le importa tres Carajos El fútbol Le importa Miren Eso Eso Son los pretextos Que usted va a escuchar En su casa Siempre va a escuchar Lo mismo Según lo que gusta El fútbol Es un mundial Es un clásico El mundo entero Se detiene Por ver ese partido Entonces Si a mí Es la que no me gusta El mundial ¿Cuántos minutos después Del partido Cuánto es el tiempo extra? El tiempo extra En la final ¿Cuántos minutos tiene? 15 ¿Y después? 15 Son dos de 15 Y después Se van a muerte súbica ¿Y cuánto hay? Depende de la liga que estén jugando Depende de la liga que estén jugando ¿Cuántos pasos hay de la línea de penal? Pregúntame a mí ¿Qué quieres saber? Son 11 ¿Cuántos pases? No Son 11 Son 12 Mira, pero te voy a decir algo Esperate 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 Se han venido a preguntar Muy técnico ¿Y sabes lo que pasa? No, esperate Nos quieren manipular Tranquilo Grupo unido No se separen No se separen Grupo unido Amado Yo no sé qué hacer sin reírme Vaya, vení Vení Nosotros estamos Vení, vení Yo me quedo viendo Ay, no le gustó Yo me quedo viendo Pero yo le gustó Ahí está mi teleno Verá, tranquila No le gustó Le vamos a preguntar Y no quiere Lo más chistoso Lo más chistoso Ven, la siente Si la vamos a preguntar Nosotros Lo más chistoso Es que nos empezamos A reír tanto con la Lorena Atrás de cámara Y dice No puede ser ¡Muaja! ¡Muaja! Mal, mal, mal ¿A mí no me ha preguntado nada? Mi amor La te la voy a poner facilita Me ha preguntado más si Estás embarazada ¿Qué número de balón Es el de fútbol? Cinco Muy bien Pregúntame Pregúntame ¿Cuál es la liga nacional Que le gusta? ¿Cómo? La liga nacional ¿Cuál es tu equipo favorito? Esa pregunta ¿Qué equipo le va? ¿Cuál equipo le va? De la liga ¿Cuál es el equipo Que usted le va? Yo no le voy a ninguno Eso se llama manipulación Lo que están haciendo ¿Cómo se llama manipulación? ¿Y de España? Tampoco La liga nacional La liga española Está en Barcelona Ya veis Pero hoy Son tres mujeres Ahora le voy a preguntar yo Vengan Sienta Le voy a preguntar yo ¿Por qué no? ¿Por qué no son sobreros? Está bien Ahora ni el Che le puede defenderlos Ni el Trunz lo puede defender Ni Antonio lo puede defender Ni Hernán lo puede defender Eso hace una mujer en la casa Va a gritar Va a gritar No te va a escuchar A pesar de lo que estés hablando Esa va a ganar Aunque hables un montón Ella se va a subir la voz Y nunca vas a ganar Los queremos Él es el que está gritando Abre la mano Eso demuestra Que ni siquiera le gusta el fútbol O sea que no vengan a hablar de cosas Así que nos vamos a pasar A los que les gusta el fútbol Pregúntenle A ellos que sí Pregúntale pues Pregúntale pues Pregúntale pues Pregúntale pues Sí Tratamos hasta defenderlos a ustedes Pero en esta casa de sabor No hay ninguno Que le guste el fútbol En cámara Así que Miren Esto es lo que pasa siempre en la casa La mujer va a gritar Siempre va a tener la razón Y qué pasa Uno se tiene que quedar callado Porque ya vio el mismo ejemplo Se fue Eso es lo que pasa En cada uno de los hogares salvadoreños Lo que acaba de ver Interigencia emocional Sí Interigencia emocional ¿Por qué le dicen así? No, no, no 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 Vaya Yo les voy a decir cuál es mi deporte A mí no me gusta el fútbol Pero me gusta el MotoGP Lo que quiera del MotoGP Ese es mi deporte ¿Se dan cuenta? Ese es mi deporte Es como que yo les pregunte Les pregunte de una serie de mujeres Nos las van a ver todas Ah Ah, ahí sí, verdad Ahora Cuando les íbamos a preguntar a ellas Porque ya vamos a hacer preguntas femeninas Sí fueron Sí fueron Y es lo que hacen siempre En su casa Cuando usted la rincone Huye donde la suegra Siempre pasa lo mismo Ya fueron Ya fueron Ya fueron Ya fueron Ya fueron No importa ¿Qué vamos a hacer? Muchachos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se hace en esas circunstancias? Pregunto yo Nada Hay que dejarla Hay que dejarla Hay que dejarla Que hagan lo que quieran Pues si no Ya lo que quieran Eso nos toca siempre Lo que vamos a hacer Pero bueno Ahí está entonces Vamos a seguir con más música La auténtica banda ¡Eeen! ¡Eeen! Con crecer te quedaría Te juro que este cielo y las estrellas te daría Aunque sé que no son mías Por ti las conseguiría ¡Qué ironía! Soy capaz de ir al punto más alto Y tirarme desde el cielo Para caer entre tus brazos Sin tener ningún temor Porque yo estaré a tu lado Enamorado Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Si la cura son tus besos Y la fuerza que nos une ¡Te amo! Para complacerte que no haría Te juro que este cielo y las estrellas te daría Aunque sé que no son mías Por ti las conseguiría ¡Qué ironía! Soy capaz de ir al punto más alto Y tirarme desde el cielo Para caer entre tus brazos Sin tener ningún temor Porque yo estaré a tu lado Enamorado Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Si la cura son tus besos Y la fuerza que nos une ¡Te amo! Para complacerte tocarías el calendario Llenarte de caricias Y estar más tiempo a tu lado Porque soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se den cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte hablaré muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor que existe es más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Morillas, dime lo pides Y desde el salvador La auténtica banda LL Para complacerte Para complacerte tocarías el calendario Llenarte de caricias Y estar más tiempo a tu lado Porque soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se den cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte hablaré muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor que existe es más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Morillas, dime lo pides Eso, continuamos con el salvador Miren, estamos de vacaciones Pero eso no es excusa para dejar de hacer ejercicio Exacto, hay muchas personas que se van a dormir a la playa Y de repente les dan ganas de levantarse un poquito más temprano Salir a correr, salir a caminar sobre la arena Pero esto no es así por así Porque la superficie es completamente diferente Sí, bueno, si usted ya practica o tiene sus pininos en el runner En el mundo del running En ciudades diferentes que en arena Porque obviamente la superficie es distinta Y hay que tener ciertas recomendaciones a tomar en cuenta Para que usted evite lesiones Sobre todo en las cosas Y que se divierta al máximo Porque ese es el objetivo final de hacer deporte Que te diviertas también Siempre, que se divierta bastante Y que disfrute la naturaleza Porque es bonito a esa hora de la mañana Así que vamos a ver este reportaje Nos fuimos al mar a correr Súper, vamos Correr por la playa es uno de los ejercicios más placenteros Y divertidos que podemos hacer en estas vacaciones Una actividad que cada vez es más popular Sin embargo, son pocos los que conocen los beneficios Y la técnica para correr en la playa Pues ahora no te preocupes Porque nosotros te los contamos Seguimos disfrutando al máximo del verano 2017 En Ole El Salvador Y miren, me acompaña un experto en este tema del running Porque de pronto a veces comemos mucho Nos pueden dar ganas de hacer ejercicios Quizás nos podemos lesionar si corremos en el mar Y bueno Anita, usted es una persona con mucha experiencia en este tema Y nos va a contar cuáles son esos tips básicos para correr sobre la arena Bueno, realmente para correr en la arena Tenemos que estar conscientes que se gasta mucha más energía Estamos hablando que se gasta entre 1.6 a 2.5 más energía que corriendo en plano Entonces tenemos que tener conciencia de esto Porque así nos vamos a hidratar mejor Vamos a llevar la ropa adecuada Nos vamos a proteger de la inclemencia de este terreno Entonces de estar pues descansados Tener las indicaciones siempre como cuando vamos a correr normal Estirar antes y después de las carreras Pero algo bien importante también en la hidratación Aquí es muy importante Básicamente la técnica de correr se mantiene Solo que existe la pregunta ¿A dónde corremos en la playa? En la arena suave o en la arena compacta que es la mojada Para alguien que no tiene mucha experiencia Si quiere correr en la arena Tiene que comenzar con unos 20 a 30 minutos No distancias tan largas Corre en la orilla Pero evita las zonas muy blandas La zona perfecta es aquella en la que la arena está más compacta Y algo húmeda Las zonas blandas son el enemigo a evitar Debido al riesgo de torceduras que puede haber Bueno, los tips básicos para correr en la playa Primero tiene que ser una ropa fresca Como una dry pit que evacue el sudor fácilmente Se recomienda correr con ropa Porque si no las quemadas pueden ser muy fuertes Entonces eso, básico el protector solar Que sea resistente al sudor Básico, básico Borras, lente, todo lo que nos proteja Con el terreno y la inclemencia de estos elementos Algo muy importante No correr en la playa Si usted ha tenido lesiones de pastiquis plantar También problemas con el tendón de Achilles Una lesión en rodilla o en sus gemelos En todo el tren inferior mejor limítese o corra poco Es bien importante eso Ten cuidado con los obstáculos Si mantienes un ritmo adecuado Podrás visualizar con la suficiente antelación Los peligros que puedes encontrar corriendo por la playa Si tienes que reducir el ritmo o parar Mejor que chocarte contra algo o alguien Las lesiones por ello son más frecuentes de lo que crees Y otra pregunta muy común al correr en la playa es ¿Lo hacemos con o sin zapatos? Algo, otra también, una pregunta que hacen mucho es ¿Corremos descalzo o corremos con tenis? Entonces acá, depende Si usted va a correr distancias cortas Lo puede hacer sin zapatos O sea, descalzos De hecho, esto hace que trabaje más el tren superior Estamos hablando de los gemelos El tobillo se fortalece Y también el pie Pero es de tener en cuenta también Que pueden haber lesiones Porque pueden haber vidrios, conchitas, piedras Entonces es de evaluar eso, ¿verdad? Y los zapatos cuando ya las distancias son un poquito más largas O hacen la combinación de los dos terrenos De hecho, un buen entrenamiento incluye los dos terrenos Bueno, en este momento vamos a correr Se puede decir en nivel uno Porque vamos a correr en arena compacta o arena mojada Es un poquito más fácil que correr en arena blanda Entonces, los que inician, recuerden Corramos a la orilla de la playa Si hay distancia corta, sin zapatos, puede correrlo Si hay distancia larga, ya con zapatos es más recomendable Ok, entonces nos quitamos los zapatos Y finalmente recuerda que este es un ejercicio antiestrés Estás de vacaciones, relajado, con el sonido del mar de fondo Esto es sin duda el escenario perfecto para entrenarnos y salir a correr No hay que descuidar este punto Si no te diviertes corriendo, es algo que estás haciendo mal Para Ola El Salvador Lorena Mengíbar ¡Vivir mil! Llegamos Llegamos al viernes, papá Viernes santo, disfrutela, pásela bien Y para eso, mi querido Lucho, vamos a hacer un coctelito Listo Sí Muy, muy propio de esta temporada de semana Así es, bueno, vamos a ver los ingredientes Para que usted también le ponga coco ahí en su casa Y también le ponga agua de coco a lo que está comiendo ¡Qué rico! Vamos a ver, tenemos primero seis onzas de camarones Luego seis onzas de calamares Seis onzas de concha, deliciosa Cuatro onzas de dorado Una lata de jugo de tomate Tenemos el jugo de cuatro limones Cinco tomates, una cebolla Tres cucharaditas de cilantro Sal y pimienta al gusto ¡First step! Ok ¿Cuál sería? Dime el paso Vamos a hacer algo, miren, esto es bien coqueto Ajá Porque lo primero que vamos a hacer Tengo acá mi pescado Pescadito Y vamos a empezar a cocer A cocer con el limón Así es Eso lo vamos a dejar aquí Vamos a reservar un poco Un poco De nuestro jugo Y eso lo vamos a dejar que empiece a cocer Esto aproximadamente ¿Cuánto tiempo es eso? Son unos seis, siete minutos Para que empiece a cocer Te voy a decir Un consejo muy bueno que me han dado Es que cuando coceres limón no lo hagas Cuando coceres un pescado no lo hagas con limón pérsico Sino que hacerlo con limón crudo Porque el limón crudo Tiene un efecto mucho más rápido Bueno, eso es el reino de limón indio El indio El indio Así que mire, acá están Las conchas Recién sacadas Quiero agradecer a mi estimado Trons Te voy a pedir Lucho que piquemos el cilantro Y yo voy a tirar ahorita Los camarones Vamos a poner también El calamar Y vamos a empezar a saltear brevemente Mira, lo bueno contigo Luciano Es que ya sabes Como es la onda Vean esa destreza Ah, como no No, no, no Quierase o no Vean, ahí háganle la toma Luciano Hasta con estilo No, no, no Vamos a ponerle ese ingrediente El día de hoy Pero lo importante Que usted en su casita también Se divierta en esta época de vacaciones Si usted hoy es viernes Y le tocó laborar Como nosotros no importa Porque todavía falta Sábado y domingo Vean Fran Para que la gente vaya a disfrutar La playa Mira, y lo importante es que Vaya Oye, bien Si es un hierro Sí, sí, sí Guárdese Guárdese Mañana se revienta Pero ahora guárdese Sí, hombre Respetemos también Vaya, mira Acá esto está súper rápido Porque son cortes pequeños Sí ¿Verdad? Los camarones también son pequeños Entonces lo voy a retirar Ok Lo voy a poner acá Para mezclar Entonces vean lo importante Estamos haciendo Un ceviche Con el pescado Estamos salteando Camarones y calamares Lo estamos haciendo Con aceite de oliva Que es sano ¿Verdad? Y las conchas Las vamos a meter crudas Mi estimado Luciano Exacto Las metemos crudas Y porque Así es el toque Y se termina de cocer Ahí con el jugo de limón ¿Verdad? Así es Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mira Tengo acá una copa Muy muy propia Tongoleles Pero antes Mi estimado Lucho Acá mira Vamos a empezar a poner Mira Vamos a Tomate Poner tomate Ahí vas a empezar Tú a mezclar Vamos a poner Cebola de morada Mira que rico Eso Así Buen compelito Vamos a poner Mira las conchas Con su jugo Ok Con su sangre Si o no Re Si o no Ya se me hizo agua En la boca Bebé Entonces ahorita Lo que vamos a Mezclarlo bien Ponemos un poco De cilantro De cilantro Ok Y dale Tú seguilo mezclando Quiero ver Voy a apagar aquí El calor Y mira Date cuenta Como poco a poco Ha ido Cambiando de color Nuestro Nuestro pescado Claro También los cortes Que estábamos ocupando Son unos cortes Mira La gente Cuanto Digamos Cuanto sería el tiempo máximo Que podemos dejar Cocer el pescado En limón Vale Fíjate que eso es una buena pregunta Un buen amigo me dijo Vas a poner Diez minutos Para poder cocinar Nuestro pescado En limón En limón Luego Usted lo va a retirar Esa leche de tigre Que le llaman Ok Y lo va a lavar Con agua mineral Eso va a hacer Que el pescado Le quede firme Que nos quede masoso Exacto No Eso evita O sea El 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 agua mineral Porque si usted lo lava Con agua normal Pues le está quitando El sabor también El limón Entonces lo hace Con agua mineral Conserva Su fijeza Y además También Te da Te preserva el sabor Ah ok Entonces vamos a ponerlo Ya mi estimado Luciano Y vamos a solamente El pescado El pescado Ok Muy bien Y ¿Se acuerdan que les había dicho De que habíamos reservado Un poco más de limón? Exacto Esto lo vamos a poner acá Esto le va a ayudar también Las conchas están frescas Mira Yo quiero mandar un saludo A toda esa bella gente Que nos Que nos proporciona Toda esta materia prima Todos los pescadores Ahí De verdad Todos los artesanos Salvadorños Que se introducen Al océano Bello Pacífico Que está en nuestras costas Que nos permiten Traer nuestra rica comida Fran Y sobre todo también A los que consumen Así como Somos un país bendecido Exacto Como mi buen Chele Que le gusta el marisco De una manera Pero Maravillosa Vale Entonces ahorita Vas a empezar Te he dado la cuchara Vas a empezar a poner Poco a poco Entonces vamos a poner El limón Y por último Vamos a poner El jugo de tomate Ok Verdad que es una Excelente opción Si a usted lo siente Muy fuerte Puede agregar un poco De bebida carbonactada Sabor naranja Y eso va a suavizar O le puede poner Salsa de tomate Si usted gusta Verdad Esto para que todas O mire como están Las conchas Todos los malheridos Verdad Esa es una excelente opción O sea Usted puede tener Una excelente opción Para este fin de semana Que ya Venimos viernes Santos Sábado Sábado Y domingo Ya Sabes que canción Me acuerda Con este coquilito Ajá Poneme Te va a doler Marielo Ruiz Por favor Te va a doler Mañana Le va a doler En la noche Como no en la noche Le va a doler Ahora Que vas a hacer Con la sangre De la cosa Que hacemos con la sangre Lo vas a poner ahí Pues si Claro Y finalmente Vas a poner El jugo de tomate Que rico eso Si Jugo de tomate Mi estimado Luciano Jugo de tomate Como no Ahí está Y bueno Ahí usted le puede poner Salsa inglesa Le puede poner Un poco de picante Y ahí tiene Mire Un buen coctel Papá Dos colores La sangre De las conchas El tomate Está listo Ya solamente Para que usted Si quiere Lo refrigere un ratito Termina la cocción De todos los ingredientes No, no Basta esa canción Hoy es viernes No, pero es que es viernes Santos, niños No podemos poner esa canción Yo quiero Pero eso es cierto Mire Lo voy a acompañar Con una buena chela Vamos a poner acá Mirá Con una buena chela Ahí está O con la chelita También Pues si con ella Le deseo Un feliz viernes santo Pásenla súper bien Aquí tiene una excelente opción Para que usted pueda disfrutar Con toda su familia Con sus amigos Y acuérdese Lo importante es Que lo haga Con familia Y con moderación Con moderación Así que a pesar De la buena música Usted hazlo con moderación Bueno, ahí está El cóctel El cóctel mixto Que hemos preparado Coctel mixto Cocina de Olis El Salvador Con Francisco Arevalo Y usted puede encontrar La receta ahí En la fanpage También de Ola Y en la fanpage De Fran Arevalo Bueno Nos despedimos Esta es La Cocina Rico Esperamos que usted Este disfrutando Ahí con su familia Donde quiera que nos miren Todo el territorio nacional Hoy es viernes santo Disfruse Hola amigos de Olis El Salvador Aquí andamos En esta nueva aventura Porque quien dijo Que Semana Santa Solamente son los ríos La playa También El lago Yo les vengo a mostrar Otra opción Aquí en la montaña En la parte más alta De todo El Salvador Así que acompáñenme En esta aventura Hola amigos Pues hemos llegado A nuestro destino En este periodo De vacaciones Y hoy nos encontramos Aquí en Entre Pinos En este lugar Que está ubicado Aquí en San Ignacio El departamento De Chalatenango A tan solo 88 kilómetros De nuestra capital Así que los invito A que me acompañen Y disfrutemos De este lindo reportaje Bueno y nos encontramos Aquí iniciando este tour Aquí con el gerente De Entre Pinos Don Manuel Lucero ¿Cómo está? Todo bien Todo bien Es un honor Tenerlos acá Con nosotros En Entre Pinos No, muchísimas gracias Mire cuéntenos ¿Desde cuándo están Aquí al público Dando sus servicios Y qué podemos encontrar? Sí, bueno Lo que es Entre Pinos Está funcionando Desde diciembre De 1996 En Entre Pinos Pueden optar ustedes Por una serie De actividades Ya que contamos Con una extensión De 110 manzanas Un siguiente espacio Donde pueden pasear Descansar Nosotros tenemos El privilegio De estar en la región Trifinio Que ya la UNICEF Lo catalogó Como reserva De biosfera A nivel del Triángulo Norte Entonces estamos Sobre una área Protegida Dado que el clima Y la vegetación Que tenemos Es ideal Para descansar Es ideal Para descansar Y para que usted En este periodo De vacaciones Y si no lo pudo hacer En esta vacación Pues le invitamos A que se venga Cualquier fin de semana Para disfrutar En familia ¿A qué teléfono Nos pueden llamar? Bueno Nos pueden llamar Al 2347 2600 Para hacer reservaciones O al 2335 9312 Y sopla el viento Aquí Manuel Estamos en una parte De las 110 hectáreas Que hay aquí Y estamos en un punto Maravilloso Bueno Que nos acompaña A un lado Ahorita La ceiba Que está Deshojada Pero También tenemos Esta maravillosa vista Del trifinio Explícanos por favor ¿Qué significa El trifinio Para todos nuestros amigos? Bueno Como tú bien Ya lo mencionabas Estábamos Desde uno de los puntos Famosos de entrepino Que es la ceiba Del cipitillo Lugar desde donde Podemos tener una vista Prácticamente De 360 grados Puede observar Cómo se nos mueve La ropa Del viento Que está haciendo aquí Maravilloso Rico Para que usted se desestrese En esta vacación De semana santa Y es así amigos Como llegamos al final De este maravilloso recorrido En este periodo De vacaciones Para que usted también Lo invitamos Que salga de su casita Con toda su familia Y venga a disfrutar Del aire público De la naturaleza Mire que hemos visto Ahí el trifinio Donde Colinda Honduras Guatemala El Salvador Parte también De Santa Ana Maravillosa Un saludo Para toda la gente De Santa Ana Y también del oriente Del país Que siempre está pendiente De Doble El Salvador En estas vacaciones Esperamos que usted disfrute Como nosotros hemos disfrutado En familia Entre amigos Y agradecemos también Y agradecemos a nuestros buenos amigos Aquí de Entre Pinos Que nos han dado Este maravilloso tour Para que usted también Conozca De las maravillas Que existen En este país El Salvador Soy Luciano Soy Luciano Nos despedimos Feliz vacaciones Mis amores ¡Ahí es! Llegó el momento El juego Llegó el momento del juego Aquí en donde Estaba La dinamita Es así Fácil Está uno aquí Soltado De este ladero Está el otro Pero Luciano es un hipócrita Porque dijo Que ahorita quería estar Ya comiéndose un coctelito Sí A todos A mí ya casi Ya vamos a Es hora del muerto Lucho Acordate Norte Norte De aquí Latino Y Pilba Ajá Y hombre Y hombre Vamos a ver Va Vamos Va ¡Ah! ¡Ah! Yo sé! ¿Cuál es esa? Espérate Está muy mal Pasa Georgina No es que no Pasa otro No es que no ha salido Artista Espérate Ahí está Espérate Yo sé cuál es Latino Latino Uno Hombre Ajá Cantante Ajá Torero Cheyán Yo que soy Torero Ponerle Ya está bien Ajá Torero es Sí, ese es Sí Bien 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 Ok Ay, ay, ay No sabía cuál era Ah, esa dije Ajá No sé quiénes son Ah De aquí De aquí Chinos Chinos Yogurt Comer Pirámide Triángulo Triángulo chino Una Barra Yogurt Triángulo chino De aquí De aquí Dos Son dos Ajá Dos chinos Un chino Ay, hijo Galleta de la suerte Una galleta china Una Un chino Un yogurt Ay, señor Galleta No sé Sorbete Ice cream Te voy a pegar No sé Chino y nacho Niña bonita Bueno Pero entendiste el nacho Entendiste el nacho No ¿Cómo era nacho, pues? No sé Pero me hubieran dicho Chino, va Uno me hubieran dicho Pues sí, este te estamos diciendo El otro me hubieran dicho Ajá El otro Ajá Nacho El idiófono, chiché Vale, vale, vale Ay, buena, buena ¿Cuál es esa? Ese es buena ¿Qué es eso? Sí, pues, pude ¿Cuál es esa? Esperate, ¿cuál es ese? Hijo Ah, espérate Espérate, espérate Círculo Café Tacuba Eh, tabaco y chanel De vacilos No sé si es esa No sé Marihuana Cigarro Sí, pero el El rostro Para arriba Del norte Del norte Face Cara No, no, no No, no Cara Luna Vale, vale Esa guerra Sí, cara Luna Le hubiera dicho Así Vaya, vaya ¿Quién más? ¿Vos va a pelear con черne? Sí ¿Quién dice Que no? Yo pensé Que era el primer millón Yo pensé que era el primer millón No 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 Bueno, aquí tiene un intro muy largo. ¿Ya comenzó? Sí, pero para mujer, hombre, grupo, extranjero, latino, oriental. ¡Ánimo! Espérate que no ha salido, espérate que no ha salido. No ha salido. No, no sabe. No, espérate que no ha salido. ¡Ah! Este, no. ¿No es ese? ¿Cómo no? ¡Ah, sí! Vaya, vaya, vaya. Hombre, un hombre, un hombre. ¿Latino? Ok. ¿Gay o macho? Macho. ¿Gitarrista? ¿Guanes? Ajá. Ah, Juanes, vale. Tengo la camisa negra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! Tengo la camisa rota y voy a decir una cumbia. Tengo la camisa negra. Sí, yo no me podía el video de la camisa negra. Sí, yo está bien. Qué raro comienza, va, vos. Sí, no, no daba. Vamos, 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 Lorena. Vamos a ver. Ajá, ajá, ajá. Ah, eh. Ajá, ajá. ¡Dónde! Yo, yo, yo. Mirá, mirá, mirá. Ah, está fácil. No, pero ya no es... Thriller. Bien, perfecto. Todas las de Michael. Todas las de Michael. Ya. Bien. ¡Furcio, Furcio! ¡Furcio! Va, es clave. Me grito, Furcio. Ajá. Ahí quedamos, ya. ¡Ah, espérate! Anillos. De Saturno. ¡Eh! El anillos de Saturno adelantaste... De... 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 ¿Cómo llaman la canción, pues? De Anillos de Saturno, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Añillos de Saturno? ¿Es punto, verdad? Sí. No, no vas a saber quién es el grupo. No, jamás. Es que es el nombre de dos, pero... Es que... Sí, es que es dúo. Es la canción, pero... Sí, pero... Pero aquí en la canta. Voy. No, yo... Pues tú. ¡Ah, lo que hago! No, Dani for Nani. Algo así. ¡Sí, no, no! ¡Saludos para Fabi! Que le guste esa canción. ¿Ya está saliendo el otro? ¿Ya está saliendo el otro? ¿Ya está saliendo el otro? Dale. Pero es la de él. Sí. Ok. Hombre, es un hombre. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Latino? Ajá. Suave. Suavemente. ¡Sí! ¡El micrestre! ¡Qué buenísimo! ¡Papá, papá! ¡Ay, amor! ¡Sabe! ¡Besando otra vez! ¡Ese coro! ¡Ese cara! Me acuerdo de un mi volado que tuve esa canción. Vaya. Ajá. Ajá. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Guitarra, guitarrista! ¡Hombre! ¡Corredor! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡El matador! ¡Ajá! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eee! ¡Eee! ¡Vos ayer adivinaste a la frey y no sabemos cómo! ¡Es que video! ¡Ah! ¡Usted no va! ¡Eso era para, papá! ¡Para, papá, para! ¡Ay, no! ¡Hijo de... ¡Hombre, mujer! ¡Mujer! ¡Ciego! ¡Ciego! ¡Ojos! ¡Pero qué muero! ¡Un grupo! ¡Un grupo! ¡Batman! ¡Un loco! ¡Ey! ¡Edwin! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mosca! ¡La mosca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una canción de la mosca! ¡Sí! ¡La mosca, va! ¡Ajá! ¡El ciego! ¡Yo romperé tus labios para dejarte ver! ¡Esa va! ¡No! 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 ¿Quién va? ¡Va el honor! Está bien, está bien la pista. Para no verte más. ¡Tiempo! ¡Liegos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madrinita! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Muy bien! Continuamos con más. Fíjense que tuve la oportunidad de irme a la puerta del diablo. No solo a pasear, sino que a practicar deportes extremos. Me fue a hacer rapel en tres niveles diferentes. ¿Qué? ¡De verdad! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo están amigos? Pues déjenme contarles, en estas vacaciones de Semana Santa yo no me podía quedar sin hacer deportes extremos y un lugar en donde usted puede hacer muchísimas cosas si está cerca de San Salvador. Estuvo ubicado en Panchimalco, en la Puerta del Diablo. ¡Miren qué hermosísimo! Y gracias a los amigos de Guanatour vamos a practicar rapel. Así que ¡Nos vamos! Bueno, ya caminamos, ya estamos listos para practicar rapel, pero tenemos por acá a Edwin Portillo, de los amigos de Guanatour. ¿Cómo estás Edwin? Muy bien, gracias. Mira, contame, ¿qué ondas? ¿En qué consiste esto del rapel? Fíjate que el rapel es un deporte para casi toda la familia. Esto nació a base de entrenamiento militar, ¿verdad? Allá de ahí los deportistas lo ocuparon para su recreación, entonces acá más que todo es como un cáñonin que se amarra la roca en la cuerda, en una cuerda especial y se desciende en forma vertical. Mira, hay de todos niveles, dependiendo del tamaño del muro a donde vas a bajar, lo necesario es un equipo adecuado, seguro, el entrenamiento adecuado, el equipo conforma un arnés, que es un arnés especializado, que se te aguanta 3 toneladas de peso, o sea, imposible que se te rompa o es súper seguro. La cuerda, que es una cuerda que es de 10.5 milímetros, que es súper segura, te aguanta igual 5 toneladas de peso y los guantes, aparte del casco, por cualquier inconveniente que se pueda tener. Perfecto, hagamos la invitación entonces a las personas ahí que dicen, voy, no voy, salgo, no salgo en las vacaciones, quiero practicar algo extremo, para que se vengan a la puerta del diablo. No, los invitamos que se vengan, es un deporte súper bonito, bonita experiencia y súper seguro, no es nada que pueda sufrir algún accidente, es un deporte con las condiciones indicadas, es súper seguro. Muy bien, Edwin, démosle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!